Buenas tardes, vamos a dar inicio al fallo de la licitación por invitación a cuando menos tres personas, número IGO 009-0009-64-E-269-2019, relativa a conservación rutinaria de tramos en 150.95 kilómetros, del kilómetro 0 más 3 ceros al kilómetro 11 más 3 ceros del tramo Libramiento a Melaque, del kilómetro 45 más 3 ceros al kilómetro 58 más 700, del tramo Límite de Estados Colima, Jalisco, Barra Navidad, de la carretera Manzanillo, Barra Navidad, del kilómetro 0 más 3 ceros al kilómetro 1 más 500, del tramo Ramal a Chamela, del kilómetro 0 más 3 ceros al kilómetro 58 más 3 ceros, del tramo El Tronque, Melaque, Puerto Vallarta, de la carretera Melaque, Puerto Vallarta, del kilómetro 201 más 3 ceros al kilómetro 12, 64 más 900, del tramo Zacatlán, Barra Navidad, de la carretera Guadalajara, Barra de Navidad, de la red federal libre de viaje en el estado de Jalisco. Preside el acto su servidor, ingeniero Francisco López Pico, subdirector de obras, en representación del ejército Ernesto Rubio Ábalos, director general del centro de este de Jalisco. Contamos con la presencia de Ana Cecilia Benítez Rivas, por parte de la Asociación Mexicana en la Industria de la Construcción, a quien agradecemos su presencia. Me acompaña también la ingeniera Ana Elga Arista Castelazo, jefe del programa de conservación de carreteras, y el ingeniero Ricardo Peregrina Noriega, jefe del Departamento de Contratos de Estimaciones, a quien le sea el uso de la palabra para continuar con este año. La convocante llevó a cabo una revisión de análisis cuantitativa y cualitativa del cumplimiento del requisito de legales técnicos y económicos, así como la evaluación de las proposiciones presentadas por los instantes bajo el mecanismo binario para determinar la solvencia de las mismas en los términos previstos en los artículos 38 de la Ley de Nuevas Públicas y Servicios relacionadas con las mismas 63, facción 1, 64, 65, 66, 67 y 68 de su reglamento, y con presupuesto en la base cuarta de la convocatoria de la presión de invitación. La aplicación del mecanismo binario es consecuencia de que el monto máximo presupuestado no excede los 10.000 días de salario mínimo general vigente en el DF elevado al mes, supuesto previsto en el artículo 63, facción 1, inciso B, del reglamento de la mencionada Ley de Obras Públicas y Servicios relacionadas con las mismas. Por consiguiente, a continuación se describen los resultados del proceso de evaluación. Las proposiciones de los instantes que son aceptadas por cumplir con los requisitos legales técnicos y económicos son las siguientes. Alegados con su consejo de San Patricio, S.A.S.B., DIPRAC, Ingeniería, S.A.S.B., Asesoría, Subicción y Construcción Civil, S.A.S.B. Los criterios para determinar la solvencia de las propuestas consistieron en la aplicación del mecanismo binario en los aspectos técnicos y económicos, así como verificar el cumplimiento de los requisitos solicitados en la convocatoria de esta licitación para el inspector a revisión, análisis y evaluación detallada de las propuestas presentadas por los instantes o foro establecido en la base cuarta de esta convocatoria. En consecuencia, la proposición que tras calificadas como solventes puede satisfacer la totalidad de los requisitos solicitados y aseguradas, mecanismos disponibles en cuanto a peso, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes y haber obtenido el precio más bajo, conforme a lo previsto en el artículo 167-1 del reglamento de la ley y los criterios de evaluación establecidos en la base cuarta de la convocatoria de la presente licitación por invitación a con las muestras personas, es la presentada por el intentante de agregados con su consejo de San Patricio, S.A.S.B., con un monto total de su propuesta de 7.301.042 pesos con 64 centavos, con el IVA incluido. La presente acta surte efectos que son en forma para limpieza de agregados con su consejo de San Patricio, S.A.S.B., y por ello su componente obliga firmar el contrato respectivo y sus anexos a las 12 horas del día 10 de enero de 2020 en las oficinas de la subrección de obras, en donde además deberá presentar la opinión de cumplimiento de las elecciones fiscales en sentido positivo vigente emitido por el SAT, entregar su garantía de cumplimiento y la documentación necesaria para la elaboración de su contrato, iniciar los trabajos el día 6 de enero de 2020, los cuales tendrán una duración de 336 días naturales. Una vez leído el fallo, vamos a pasar a firmar el acta correspondiente. Gracias. 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 Gracias.